El primer tema que abordaremos es el origen de los aceites lubricantes, el proceso de refinación para la obtención de bases lubricantes, la actual composición de un aceite lubricante y las principales tecnologías de aditivos que contienen en su formulación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso Origen de los Aceites Lubricantes. Vamos a evaluar cuáles son los componentes del aceite, qué funciones debe de realizar este aceite y qué necesitamos evaluar para poder asegurar que el aceite pueda realizar cada una de sus funciones. Veamos. Los aceites lubricantes han existido de toda la vida. Desde que el hombre tuvo la necesidad de mover objetos pesados de un lugar a otro, tuvo que usar un líquido, un líquido que me ayudara a que este movimiento sea mucho más suave, mucho más fácil. ¿Qué utilizó entonces? Utilizó agua. El hombre, cuando colocaba agua en la superficie, me ayudaba a que este movimiento sea mucho más suave, sea mucho más sencillo. Por eso hoy en día estamos considerando que el agua fue uno de los primeros lubricantes. ¿Qué es el estudio de la lubricación? La fricción empieza en el año de 1500, cuando iniciamos el estudio de lo que es tribología. Tribología es el estudio de la fricción y sus efectos. Durante el año de 1750, en la Revolución Industrial, empieza el desarrollo de aceites y grasas de origen animal y vegetal. Sin embargo, esos tenían el inconveniente de que no tenían larga durabilidad. Por lo que a partir de 1850, durante la expansión del capitalismo industrial, inicia el desarrollo de lubricantes minerales, los cuales se obtienen a partir de la refinación del petróleo. Y debido a la necesidad de una mejor lubricación, a partir del año 1900, inicia el desarrollo de aceites sintéticos. Después del agua, uno de los lubricantes utilizados fueron los vegetales y los animales. ¿Cuál es el problema? Que estos productos tenían muy poca durabilidad. De ahí que entonces se empezó a reformular el producto para poder obtener algo de mejor desempeño. También en su momento, el petróleo fue utilizado como lubricante. Petróleo es un componente que viene del suelo. Y generalmente la palabra petróleo viene del latín petros y óleo. Petros que significa piedra, óleo que significa aceite, por lo que petróleo es aceite de piedra. Lubricación. ¿Qué estamos buscando? Buscamos disminuir lo que es fricción. Y fricción es el contacto de dos superficies que están en movimiento. Con esto disminuimos la fricción, disminuimos el desgaste y los equipos tendrán mayor durabilidad. Es muy importante, antes de explicar qué es un aceite lubricante, entender tres conceptos. Herrumbre, corrosión y oxidación. Cabe señalar que no podemos confundir estos tres conceptos. ¿Qué significan? El primero, herrumbre. Herrumbre es el ataque del agua hacia un metal. Un metal. Segundo, corrosión. Corrosión es el ataque de los ácidos o componentes químicos hacia el metal. Y tres, oxidación. Oxidación es el envejecimiento o degradación del aceite. Este término aplica al aceite. Es muy importante diferenciar herrumbre y corrosión al metal, oxidación al aceite. En esta ocasión vamos a platicar de qué es un aceite lubricante. Vamos a definir cuáles son sus componentes y cuál es la importancia de por qué elegir el aceite correcto. Para esto nos acompaña Julio. Julio, gracias por estar con nosotros. Y vamos a evaluar qué es un aceite lubricante. Julio, ¿qué es un aceite lubricante? Sí, bien lo dices, César, y lo mencionas. Para entender cómo funciona el aceite dentro de nuestro sistema, bueno, tenemos que comprender qué es un aceite lubricante. Y para ello, vamos a decir que el aceite lubricante se va a definir como la mezcla científicamente balanceada entre un aceite base y su respectivo paquete de aditivos. Mezcla científicamente balanceada. Fíjate que a mucha gente no le queda muy claro por qué el de mezcla científicamente balanceada. ¿Por qué tiene que llevar exactamente la cantidad entre un componente y otro? Sí, bien lo dices, ese concepto está arraigado. El comprender por qué tiene que ser un componente balanceado. Bueno, y esto va enfocado porque tanto le hace daño al sistema que el aceite tenga de más aditivos como que tenga de menos. Si tiene de menos, se va a quedar pobre en la protección. Y si tiene de más, por la temperatura a la que va a trabajar el sistema, se van a quemar esos aditivos que están de más y van a provocar ceniza, que posteriormente nos van a traer problemas en el sistema. Mezcla científicamente balanceada. Eso quiere decir entonces que no porque tenga más aditivos mi aceite va a ser de mejor calidad. De hecho, mencionábamos, el que tenga un balance tiene que estar enfocado. ¿Por qué? Porque tanto hace daño el que tenga aditivos de más como el que tenga aditivos de menos va a afectar a mi sistema. Es por eso que tenemos que tener un balance, una mezcla científicamente balanceada entre el aceite base y su respectivo paquete de aditivos. Muy importante entender entonces que debe de llevar la cantidad exacta para no dañar el funcionamiento bajo el cual va a estar operando. Ahora bien, básicamente tenemos dos componentes, el aceite básico y lo que es el paquete de aditivos. ¿Cuántos tipos de aceites básicos hay? En cuanto al aceite base tenemos dos tipos, la base mineral y la base sintética. Vamos a decir que la base mineral es la base que vamos a obtener a partir de la refinación, de la destilación del petróleo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que a partir de obtener el petróleo, separarlo en sus diferentes componentes, uno de esos componentes va a ser nuestra base mineral. ¿Qué ocurre con las bases sintéticas? Bueno, las bases sintéticas van a estar diseñadas por el ser humano a partir de reacciones químicas en un laboratorio. De ahí que por eso tienen un mejor desempeño en cuanto a la operatividad dentro de mi sistema. Ahora bien, esta base sintética o esta base mineral vamos a tener nosotros lo que es la parte de aditivos. ¿Qué es un aditivo? Bien lo mencionabas, sea base mineral, sea base sintética, tiene que llevar su paquete de aditivos. Y un aditivo lo vamos a definir como la substancia química que va a ayudar o va a proporcionar a realzar una propiedad que queremos en el aceite base. Por eso la importancia de poder definir qué es un aceite lubricante. Mezcla científicamente balanceada entre aceites básicos y un paquete de aditivos. Ya que definimos qué es un aceite lubricante, es muy importante entender para qué se desarrolla el aceite lubricante. Julio, básicamente, ¿cuáles son las funciones que debe de hacer un aceite lubricante? Bien lo dices. Entonces, primero, cuando ya entendemos el concepto de lo que es un aceite lubricante, ahora vamos a entender qué hace, qué hace nuestro sistema. ¿Cuáles son sus funciones? Y las funciones principales de un aceite lubricante son básicamente cinco. ¿Cuáles son? Bueno, lubricar, tiene que limpiar, tiene que enfriar, tiene que proteger contra herrumbra y corrosión. Y por último, reducir ruidos y vibraciones. Muy importante, cinco funciones que tiene que hacer mi aceite lubricante. Y bueno, la primera que tú mencionaste, tiene que ser capaz de poder lubricar. ¿Qué significa que pueda lubricar mi aceite? Ese es un concepto muy importante, César, porque regularmente la gente tiene la idea de que lubricar es evitar el desgaste. Es decir, mi aceite evita el desgaste. Y es un concepto que está manejado de forma incorrecta, porque el aceite no evita. Simplemente disminuye el desgaste, por ende la fricción y la generación de calor, pero disminuye, no evita. Si pudiéramos evitar el desgaste, entonces nuestro sistema duraría para toda la vida. Y no lo es así. Lubricar, muy importante, que tiene que disminuir y no evitar. Segunda función, nos dijiste que tiene que limpiar. ¿Cómo limpia mi sistema? Una de las principales funciones que tiene que llevar a cabo nuestro aceite lubricante es absorber parte de los contaminantes que se generan en el interior del sistema, así como los agentes externos. Y esto nos va a ayudar a evitar la formación de lacas, de lodos, que pongan en predicamento el buen funcionamiento del sistema en conjunto. Muy bien, entonces ya vamos a lo que es la parte de lubricar y de limpiar. Bueno, mencionaste como tercer punto que también debe de ser capaz de enfriar. ¿A qué se refiere este concepto básicamente? Porque nuestro sistema tiene que trabajar a una temperatura ideal. Es por eso que el aceite tiene que ayudarnos a generar esa disipación de calor para lograr llegar a la temperatura adecuada y garantizar así el buen funcionamiento de nuestro sistema. Perfecto, tiene que absorber calor. Como cuarto punto nos mencionaste que tiene que ser capaz de poder reducir ruidos y vibraciones. ¿Por qué reduce ruidos y vibraciones? Porque bueno, nuestro sistema evidentemente va a estar en constante movimiento para llevar a cabo sus funciones. Y el aceite al llevar a cabo la lubricación que decíamos es interponer una capa entre las dos superficies en constante movimiento va a ayudar a que facilite el movimiento y de esa forma disminuir ruidos y vibraciones. Y algo muy importante, estabas mencionando que el aceite también es capaz de poder proteger contra la herrumbre y corrosión. Ya anteriormente se había mencionado que la herrumbre es el ataque del agua y la corrosión es el ataque de componentes químicos. Entonces mi producto también protege contra el ataque de estos compuestos. Sí, por supuesto, el aceite posee aditivos especiales que van a ayudar tanto a neutralizar esas sustancias químicas como a proteger al sistema contra el ataque de la humedad o presencia de agua. Perfecto. Muy importante conocer estos conceptos para poder definir qué es lo que va a realizar mi aceite lubricante. En resumen entonces podemos decir que el aceite debe tener la capacidad de qué? De poder lubricar, de poder limpiar, de poder enfriar, de poder reducir ruidos y vibraciones y de poder proteger contra el rumbre y corrosión. Exactamente, Cestar. De hecho, las principales funciones nos van a llevar a cabo o van a garantizar el buen funcionamiento de nuestro sistema. Las bases minerales se van a obtener de lo que es la refinación del petróleo. Entendamos como refinación un proceso de separación. Una refinería es una empresa que separa algo. En este caso, ¿qué vamos a separar? El petróleo. Entre el petróleo, la refinería lo separa en todos sus componentes y se pueden obtener gasolina, diésel, asfalto, solventes. Uno de estos componentes que se obtienen en la refinación del petróleo son bases lubricantes. En este proceso de refinación, buscamos que ciertas características de mi básico sean las adecuadas. Por eso es muy importante cuidar cuáles son contenido de saturados, contenido de azufre, viscosidad, índice de viscosidad, volatilidad, punto de fluidez y punto de inflamación. Cada uno de ellos con su valor que sea el necesario. Contenido de azufre Contenido de azufre Estamos diciendo que el azufre es el principal contaminante que trae nuestro sistema, ya que el azufre viene en ato en lo que es el petróleo. Entonces el contaminante puede venir también dentro del básico. ¿Cuál es el problema? El problema es que el azufre, en combinación con temperatura y con humedad, causa ácido sulfúrico. Y el ácido sulfúrico ocasiona una gran corrosión a lo que es nuestro sistema. Es por eso que el nivel de azufre tiene que ser lo más bajo posible. Saturados Una molécula de lo que es el básico mineral no es más que una molécula de hidrocarburo, básicamente lleva lo que son carbonos e hidrógenos. Necesito que estas moléculas se encuentren completamente saturadas de hidrógeno, que no haya espacios para que no entren contaminantes. Por eso el contenido de saturados siempre debe de ser lo más alto posible. Viscosidad Estamos diciendo que la viscosidad es el que tan rápido, que tan lento fluye un líquido. Es la resistencia que tiene un líquido para poder fluir. Y dependiendo de la aplicación, será el grado de viscosidad que se puede llegar a utilizar. En la refinación del petróleo podemos obtener básicos con alta viscosidad, básicos con baja viscosidad o básicos con media viscosidad. Esta combinación me dará el producto que estamos buscando. Índice de viscosidad Es muy importante no confundir viscosidad con índice de viscosidad. Son dos términos muy diferentes. Mientras la viscosidad es la fluidez que puede tener el aceite, el índice de viscosidad es la variación de la viscosidad a diferentes temperaturas. Es decir, entre frío y calor, cuánto cambia, qué tan estable es el producto. Por eso la importancia del índice de viscosidad. El índice de viscosidad es un número, es un valor. Y mientras más alto sea este valor, más estable es el aceite. Mientras más bajo sea este valor, menos estable es el aceite. Por eso en la refinación del petróleo buscamos que este valor sea lo más alto posible. Volatilidad En esta prueba vamos a determinar el porcentaje de aceite que se evapora por la temperatura de operación. Es importante que este valor sea lo más bajo posible para que en cualquier aplicación que utilicemos aceite, este no se pueda evaporar. Punto de fluidez También conocido como punto de escurrimiento. Que determinamos la temperatura mínima, la temperatura más baja a la que el aceite todavía puede fluir. Obviamente buscamos que este valor sea lo más bajo posible para que en cualquier temperatura nuestro aceite se mantenga en movimiento. Punto de inflamación Aquí determinamos la temperatura a la cual los vapores de un aceite se pueden inflamar o pueden causar un incendio. ¿Qué hacemos? Colocamos aceite dentro de esta copa, elevamos temperatura, hacemos pasar una flama y cuando se crea vapor con una flama, en ese momento determinamos el punto de inflamación. Esta temperatura debe de ser lo más alto posible para no causar problemas dentro de nuestra aplicación. En el proceso de refinación de los aceites básicos, dependiendo del tipo de estructura que pueda traer este básico, los aceites básicos minerales se pueden clasificar en tres tipos. Aceites básicos parafínicos, nafténicos y aromáticos. Los parafínicos son excelentes para poder resistir la oxidación, los nafténicos son excelentes para poder resistir las bajas temperaturas y los aromáticos tienen un excelente poder solvente. Si queremos un aceite que tenga una excelente durabilidad, lo fabricamos con aceites parafínicos. Si queremos un aceite para procesos de refrigeración, donde lo importante es que resista a la baja temperatura, utilizamos aceites minerales nafténicos. Y si queremos un aceite de proceso para disolver plásticos y obtener la forma deseada, entonces utilizamos aromáticos. Aceites sintéticos. Los aceites sintéticos son obtenidos a partir de reacciones químicas, es decir, se obtienen en un laboratorio. Son productos que se obtienen donde su proceso ya está controlado, está planificado y está verificado para poder obtener el producto deseado. Es por eso que los aceites sintéticos tienen mayor resistencia a la temperatura, tienen mayor control de la suciedad, tienen mejor resistencia al ataque de químicos, de la humedad y del agua. Por eso la durabilidad más amplia de los aceites sintéticos. El producto sintético de mayor uso hoy en día es la polialfaholefina, aunque también existen otros como las siliconas, como los polibutenos, los polialquilenglicoles, dependiendo del proceso donde se vayan a utilizar. Los aceites básicos, sean minerales o sea sintéticos, se clasifican todos por un organismo internacional llamado API, Instituto Americano del Petróleo. De acuerdo al contenido de saturados, contenido de azufre y al índice de viscosidad, API los clasifica como grupo 1, grupo 2, grupo 3 o grupo 4. Estos básicos son los que se obtienen de la primera refinación del petróleo. Estos básicos tienen un porciento de saturados menor al 90%, azufre mayor al 0.03% y un índice de viscosidad que está entre el 90 y 120. Son básicos minerales que se obtienen de la primera refinación del petróleo. Grupo 2 ahora tiene más del 90% de saturados, tiene menos del 0.03% de azufre y decimos que su índice de viscosidad está entre 90 y 120. Los básicos grupo 2 API son los que se consideran como hidroprocesados o hidrocrackeados, es decir, se les inyecta hidrógeno. Con esto obtenemos mayor pureza y por lo tanto mejores propiedades de nuestro aceite básico. Los básicos del grupo 3 tienen mucho mayor proceso de refinación. Tiene procesos de refinación más severos que aumentan todavía más la pureza y por lo tanto mejora las propiedades. Podemos decir que lo que es el índice de viscosidad ya está por arriba de 100. Lo que es el porciento de saturados puede alcanzar hasta un 98 o 99% de saturados y el azufre prácticamente anda alrededor de 5 partes por millón. Por eso los básicos del grupo 3 muchas veces se consideran como aceites sintéticos. Los básicos del grupo 4 son considerados básicos 100% sintéticos y está designado únicamente para las polialfaholefinas, PAOS. ¿Por qué PAOS? Porque son compatibles con aceites minerales, se pueden mezclar sin ningún problema. Estos productos son 100% sintéticos. El grupo 5 de API está designado para todos aquellos aceites que no entraron en la clasificación de grupo 1, grupo 2, grupo 3 o grupo 4. Podrá haber aceites minerales como los nafténicos o como los aromáticos o como los sintéticos que no entraron en el grupo 4. Todo lo que no entra en estos grupos serán entonces grupo 5. Ya vimos la parte de aceites básicos. ¿Qué nos falta? El aditivo. ¿Y qué es un aditivo? Un aditivo es una sustancia que mejora o imparte una propiedad al aceite lubricante. Si el básico que yo estoy utilizando ya trae la propiedad que yo quiero, el aditivo se la va a mejorar. Si el básico que estoy utilizando no trae la propiedad que yo busco, el aditivo se la va a impartir. Por eso un aditivo es una sustancia que mejora o imparte una propiedad a mi aceite lubricante. Inhibidor de la oxidación. Recordemos que la oxidación es la degradación que sufre el aceite, desde que uno lo pone nuevo hasta que se termina su vida útil. ¿Qué hace el aditivo inhibidor de la oxidación? Controla este proceso de envejecimiento aumentando su durabilidad. Aditivo antidesgaste. ¿Qué hace un aditivo antidesgaste? Debido a que en los sistemas automotrices hay demasiada fricción, mi aditivo debe de disminuirla, buscando que los equipos tengan mucho mayor durabilidad. Aditivo de extrema presión. ¿Qué hace el aditivo? Este aditivo reacciona químicamente con la superficie del metal para poderle darle un endurecimiento. ¿Qué buscamos? Que nuestra pieza pueda soportar alta vibración, impacto y alta fricción. Aditivo antiespumante. ¿Qué buscamos? Que el aceite rompa rápidamente las burbujas de aire que se forman, para que estas no se acumulen, disminuyendo así la formación de espuma. Aditivo detergente. ¿Qué sucede en el motor? Cuando estamos quemando combustible, estamos generando ceniza. El aditivo detergente tiene la finalidad de poder absorber toda esta ceniza, de poder absorber estos contaminantes, para mantener una perfecta limpieza dentro de nuestra unidad. Aditivo dispersante. Busco que estos contaminantes que ha absorbido el detergente, no se aglomeren para que no se formen lodos en el fondo del cárter. El aditivo dispersante toma este contaminante, lo divide en partículas muy pequeñas y los mantiene dentro del aceite, de tal manera que cuando el aceite pase por el filtro, los pueda detener. Aditivo inhibidor del herrumbre. Recordemos que el herrumbre es el ataque del agua hacia los metales. ¿Qué busca un inhibidor del herrumbre? Controlar el ataque del agua sobre el metal, para poder proteger a dicho metal. Aditivo inhibidor de la corrosión. ¿Qué buscamos con el aditivo inhibidor de la corrosión? Proteger a los metales contra el ataque de los ácidos y de componentes químicos. Recuerden que dentro del motor se genera una combustión. En esta combustión se generan ácidos. El objetivo de mi aditivo es proteger a mi metal contra este ataque de los ácidos. Aditivo mejorador del índice de viscosidad. ¿Qué buscamos? Disminuir la variación de la viscosidad a diferentes temperaturas. Es decir, vamos a hacer un aceite mucho más estable. Aditivo depresor del punto de escurrimiento. También conocido como aditivo depresor del punto de fluidez. ¿Qué buscamos? Necesitamos que el aceite pueda fluir a temperaturas muy bajas. Entonces este aditivo disminuye el punto de congelación. Aditivo emulsificante. ¿Qué buscamos? Que este aditivo me ayude a que el agua y el aceite se mezclen perfectamente bien. Esta es una necesidad que encontramos mucho en aplicaciones industriales. Aditivo de emulsificante. ¿Qué buscamos con este aditivo? Buscamos que el agua y el aceite se separen muy rápido. Esta es una característica muy importante en los aceites hidráulicos y aceites para turbinas. Es muy importante considerar que un aceite lubricante no lleva todos los aditivos, sino que únicamente vamos a seleccionar los necesarios de acuerdo a la aplicación del aceite lubricante. Así es como se formula nuestro aceite lubricante. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en una nueva emisión. Hasta la próxima. Gracias. 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 Aceites lubricantes para motores de combustión interna. Aceites lubricantes para motores de combustión interna. Saber manejar la clasificación de los aceites lubricantes para motores de combustión interna. Saber manejar la clasificación de viscosidad SAE y calidad API de los aceites lubricantes para motores a diésel y a gasolina. Hola. ¿Qué tal? Hola. Bienvenidos al curso de aceites lubricantes para motores de combustión interna. En este curso vamos a evaluar los diferentes tipos de motores que hay, sus componentes y el cómo operan. Asimismo, vamos a determinar cuál es el mejor aceite lubricante para nuestro motor, qué funciones realiza el aceite y qué organismos clasifican a este aceite. Antes de definir qué es un aceite lubricante y cómo seleccionarlo, vamos a entender primero cómo opera el motor de combustión interna. Un motor de combustión interna es un mecanismo que convierte la energía calorífica en una energía mecánica. Los motores de combustión interna se pueden clasificar de acuerdo a los ciclos de operación o de acuerdo al tipo de combustible que utilizan. Si es de acuerdo al tipo de operación, podemos encontrar motores 4 tiempos o motores 2 tiempos. Si son motores de acuerdo al tipo de combustible, podemos encontrar motores a gasolina, motores a diésel o motores a gas. Si queremos ver el motor de la manera más simple y más sencilla que puede haber, ¿qué es lo que tiene el motor? Un motor lleva generalmente un pistón, pistón que se conecta a una biela, biela que se conecta a lo que es el cigüeñal. Este pistón se mueve dentro de un cilindro, cilindro que se conoce como camisa del pistón y en la parte superior tenemos lo que son válvulas de admisión, válvulas de escape y en la parte central una bujía. Si hablamos de motores que son de 4 cilindros, bueno son motores que tienen 4 pistones, 4 bielas y todas las bielas conectadas al mismo cigüeñal. Si son motores de 6 cilindros, tendrán 6 pistones, motores de 8 cilindros, 8 pistones y así sucesivamente. Los motores de gasolina 4 tiempos se llaman 4 tiempos porque requiere de 4 etapas para poder convertir la energía calorífica en una energía mecánica. ¿Cuáles son estas 4 etapas? Admisión, compresión, combustión y escape. En la etapa de admisión se abre la válvula de admisión y entra una mezcla aire-gasolina. Cuando entra la mezcla aire-gasolina, baja el pistón y a través de la biela le da media vuelta al cigüeñal. Posteriormente sube el pistón y comprime la mezcla aire-gasolina. Segunda etapa, compresión. Cuando este pistón sube, a través de la biela le da otra media vuelta a lo que es el cigüeñal. Viene después la acción de la bujía. La bujía me da un arco eléctrico, me da una chispa que logra la combustión. Cuando se logra la combustión, empuja mi pistón y a través de la biela le da otra media vuelta al cigüeñal. Finalmente se abre la válvula de escape, sube el pistón y parte de los gases que se han generado se van hacia el escape. Cuando este pistón sube, a través de la biela le da otra media vuelta a lo que es el cigüeñal. Admisión, compresión, combustión y escape. Es todo lo que hace nuestro motor. Más que esto, no va a realizar. ¿Cuál es la parte difícil en cuanto a la selección del aceite lubricante? Dicen los fabricantes de motores como Nissan, como Volkswagen, como Chrysler, como General Motors, que un pistón en promedio en movimiento se mueve aproximadamente 80 veces por segundo. La distancia entre el pistón y la camisa del pistón no es mayor a un cabello. Prácticamente tendríamos que partir a la mitad del cabello para que pudiera entrar. Y la temperatura que se genera al momento de la combustión es una temperatura que supera mil grados centígrados. Entonces tenemos temperaturas de más de mil grados centígrados, distancias de menos de un cabello y movimientos de 80 veces por segundo. Si no le ponemos nada a este sistema, se funde el pistón, se funde la camisa, se sueldan, se amarran, se rompe la biela y es cuando decimos que nuestro motor se desvieló. Es por eso que hoy en día buscamos aceites que sean cada vez más delgados. Porque para poder permitir 80 movimientos por segundo, necesito un aceite que pueda fluir, un aceite delgado. Un problema que tenemos hoy en día es que muchas veces estamos acostumbrados a utilizar aceites gruesos. Mientras más grueso sea el aceite, más difícil es el movimiento y eso me obliga entonces a utilizar más combustible. La tendencia sigue siendo utilizar aceites más delgados. Motores diésel Un motor diésel, al igual que un motor a gasolina, tiene los mismos componentes prácticamente. Lleva lo que es su pistón, lleva lo que es su biela y esto va sobre lo que es el cigüeñal. La única diferencia principal entre un motor diésel y un motor a gasolina es que el motor a gasolina lleva lo que es una bujía, mientras que un motor a diésel lleva lo que es un inyector. ¿Cómo operan los motores a diésel? ¿Cómo operan los motores a diésel? Básicamente los motores a diésel se llaman motores de cuatro tiempos porque requiere de cuatro etapas para poder convertir la energía calorífica en una energía mecánica. ¿Cuáles son estas cuatro etapas? Admisión, compresión, combustión y escape. Admisión En etapas de admisión recordemos que en un motor a gasolina entraba una mezcla aire-gasolina. En un motor a diésel va a entrar única y exclusivamente aire. Segunda etapa Compresión La compresión que realiza un motor a diésel es mucho más elevada que la de un motor a gasolina. Sube de tal manera el pistón que al momento de la compresión del aire se alcanza una temperatura promedio de 600 grados centígrados. Una vez que se alcanza la temperatura de 600 grados centígrados viene entonces la tercera etapa. El inyector suministra diésel aspriado y cuando este diésel entra en contacto en un ambiente que está a 600 grados centígrados se logra la combustión. Finalmente tenemos la cuarta etapa que es el escape. Hoy en día los motores van evolucionando por dos razones. Una, tienen que consumir menos combustible. Dos, tienen que cuidar el medio ambiente. Y para cuidar el medio ambiente en motores a diésel hay un organismo internacional que controla y regula las emisiones contaminantes que tienen estos motores. Este organismo se llama EPA, Agencia de Protección Ambiental. Hoy en día podemos encontrar regulaciones que son EPA 2004, EPA 2007 y EPA 2010. Para poder cumplir en México con la normatividad EPA 2004 se han establecido mecanismos que nos ayudan a cuidar el medio ambiente. Este mecanismo se llama Sistema EGR, Sistema de Recirculación de Gases de Escape. En esta ocasión vamos a platicar de qué es un aceite lubricante. Vamos a definir cuáles son sus componentes y cuál es la importancia de por qué elegir el aceite correcto. Para esto nos acompaña Julio, Julio gracias por estar con nosotros y vamos a evaluar qué es un aceite lubricante. Julio, ¿qué es un aceite lubricante? Sí, bien lo dices César y lo mencionas. Para entender cómo funciona el aceite dentro de nuestro sistema, bueno, tenemos que comprender qué es un aceite lubricante. Y para ello vamos a decir que el aceite lubricante se va a definir como la mezcla científicamente balanceada entre un aceite base y su respectivo paquete de aditivos. Mezcla científicamente balanceada. Fíjate que a mucha gente no le queda muy claro por qué el de mezcla científicamente balanceada. ¿Por qué tiene que llevar exactamente la cantidad entre un componente y otro? Sí, bien lo dices, ese concepto está arraigado. El comprender por qué tiene que ser un componente balanceado. Bueno, y esto va enfocado porque tanto le hace daño al sistema que el aceite tenga de más aditivos como que tenga de menos. Si tiene de menos se va a quedar pobre en la protección y si tiene de más por la temperatura a la que va a trabajar el sistema se van a quemar esos aditivos que están de más y van a provocar ceniza que posteriormente nos van a traer problemas en el sistema. Mezcla científicamente balanceada. Eso quiere decir entonces que no porque tenga más aditivos ni aceite va a ser de mejor calidad. De hecho, mencionábamos, el que tenga un balance tiene que estar enfocado. ¿Por qué? Porque tanto hace daño el que tenga aditivos de más como el que tenga aditivos de menos va a afectar a mi sistema. Es por eso que tenemos que tener un balance, una mezcla científicamente balanceada entre el aceite base y su respectivo paquete de aditivos. Muy importante entender entonces que debe de llevar la cantidad exacta para no dañar el funcionamiento bajo el cual va a estar operando. Ahora bien, básicamente tenemos dos componentes, el aceite básico y lo que es el paquete de aditivos. ¿Cuántos tipos de aceites básicos hay? En cuanto al aceite base tenemos dos tipos, la base mineral y la base sintética. Vamos a decir que la base mineral es la base que vamos a obtener a partir de la refinación, de la destilación del petróleo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que a partir de obtener el petróleo, separarlo en sus diferentes componentes, uno de esos componentes va a ser nuestra base mineral. ¿Qué ocurre con las bases sintéticas? Bueno, las bases sintéticas van a estar diseñadas por el ser humano a partir de reacciones químicas en un laboratorio. De ahí que por eso tienen un mejor desempeño en cuanto a la operatividad dentro de mi sistema. Ahora bien, esta base sintética o esta base mineral, vamos a tener nosotros lo que es la parte de aditivos. ¿Qué es un aditivo? Bien lo mencionabas, sea base mineral, sea base sintética, tiene que llevar su paquete de aditivos. Y un aditivo lo vamos a definir como la substancia química que va a ayudar o va a proporcionar a realzar una propiedad que queremos en el aceite base. Por eso la importancia de poder definir qué es un aceite lubricante. Mezcla científicamente balanceada entre aceites básicos y un paquete de aditivos. Para poder asegurar que nuestro aceite pueda mantener lubricado todo mi sistema, requerimos de un sistema de lubricación. ¿Qué contempla nuestro sistema de lubricación? Lleva en la parte más baja lo que es el cárter, que es el depósito del aceite. Es donde se almacena el aceite. Después del cárter tenemos la bomba de aceite que va a tomar este aceite y lo va a mandar a todo mi sistema a lubricar. Tengo lo que es el filtro de aceite. El filtro de aceite limpia las impurezas que se han generado para que el aceite que suba sea un aceite completamente limpio. Y tengo lo que es mi sistema de distribución. Todo lo que contempla de red de tubos, ranuras, agujeros, mangueras, para que el aceite que se encuentra en la parte más baja pueda llegar a cada una de las partes en movimiento. Es importante asegurarnos que el aceite que vayamos a utilizar realice cada una de las funciones para lo cual está diseñado. Una de las principales funciones que debe de realizar es lubricar. ¿Qué significa lubricar? Que el aceite tenga la capacidad de poder disminuir el desgaste y por lo tanto disminuir la fricción, de tal manera que las piezas tengan la durabilidad para lo cual fueron diseñadas. Otra de las principales funciones que tiene que hacer el aceite lubricante es limpiar. Debe de absorber todos los contaminantes que se generan en el sistema. El aceite debe de absorber la ceniza que está generando la combustión del combustible. Cuando estamos quemando gasolina o diésel se genera ceniza. Parte de la ceniza se va por el tubo del escape, pero parte de la ceniza se queda dentro del motor. Necesito que el aceite que esté utilizando absorba esta ceniza para que no se acumule internamente en el motor. Aquí únicamente tenemos dos opciones. O sale el aceite sucio y se queda el motor limpio, o sale el aceite limpio pero se queda mi motor sucio. Otra de las funciones que debe de realizar mi aceite lubricante es enfriar. Al momento de la combustión se alcanzan temperaturas que superan 1000 grados centígrados. Sin embargo, los motores están diseñados para trabajar a 100 grados centígrados. Para disminuir la temperatura desde más de 1000 hasta 100 grados centígrados, mi motor contiene un sistema que se conoce como sistema de enfriamiento. El sistema de enfriamiento tiene la responsabilidad de disminuir el 80% del calor a disipar. Sin embargo, el aceite hace su parte. El aceite se debe de llevar el 20% del calor a disipar. Tiene que enfriar. Proteger contra la rumbra y corrosión. Otra función importante que tiene que realizar mi aceite es poder proteger a los metales contra el ataque del agua, humedad y componentes químicos. Al momento de quemar el combustible, ya sea gasolina o diésel, estamos generando productos como monóxido de carbono, bióxido de carbono, óxido de nitrógeno, ácido sulfúrico y ácido nítrico. ¿Qué hacen estos ácidos? Atacar directamente a las piezas de mi motor. Por eso el aceite debe tener aditivos que puedan proteger a cada uno de los metales contra el ataque de estos químicos y de la humedad. Tiene que proteger contra la herrumbre y corrosión. Sellar presiones de combustión. Estamos diciendo que la distancia entre el pistón y la camisa del pistón es una distancia muy pequeña, tan pequeña que un cabello no entraría, es de menos de un cabello. Sin embargo, esta distancia tan pequeña que queda tiene que estar completamente llena de aceite para que al momento de la combustión la fuerza empuje a mi pistón y que la fuerza no se nos escape por el lado. Por eso decimos que tiene que sellar presiones de combustión. Disminuir ruidos y vibraciones. El aceite lubricante debe de colocarse en cada una de las partes en movimiento dentro del motor, con esto asegurando movimientos suaves y constantes, disminuyendo así entonces ruidos y vibraciones. Es importante indicar que el aceite lubricante a utilizar debe de realizar cada una de estas funciones. Para poder asegurarnos que estamos eligiendo el aceite correcto, hoy en día existen dos organismos internacionales que nos ayudan a realizar la clasificación de los aceites. En este caso, existe API y existe SAI y esta información siempre viene impresa en el envase. Es muy importante evaluar el tipo de información que trae el envase para poder asegurar que el aceite que estamos seleccionando es el correcto. ¿Cuál es el principal problema hoy en día? El principal problema que podemos encontrar es que pocas veces sabemos el tipo de especificación de aceite que estamos eligiendo. Normalmente, un mecánico, un usuario, llega a la refaccionaria y pide un aceite lubricante. La pregunta de siempre, ¿tienes aceites lubricantes? Normalmente, el refaccionario, tengo de dos precios, el de 50 y el de 60 pesos. ¿Cuál quieres? ¿Cuál es la diferencia? Y un refaccionario siempre nos va a decir 10 pesos. Bajo ese concepto, siempre estamos eligiendo el aceite más económico, el aceite más usual, el aceite que nos recomendaron, el aceite que más se promociona en la televisión, el aceite que tienen disponibilidad. Pero, ¿cómo me aseguro que realmente el aceite que estoy eligiendo es el adecuado? Precisamente por eso es que estamos seleccionando un aceite en base a especificaciones. Y para eso, les repito, las especificaciones son API y SAI. ¿Qué nos puedes decir con respecto a lo que es SAI? Ya mencionabas muy bien que las especificaciones por las que nos vamos a regir para saber si el aceite que estoy comprando realmente cumple con las funciones y propiedades adecuadas para mi motor. Bueno, existen dos organismos internacionales, el cual es SAI y ESAPI. Vamos a comenzar con el primero. SAI, la Sociedad de Ingenieros Automotrices. Esta Sociedad de Ingenieros Automotrices va a enfocar su clasificación en función de la viscosidad que el aceite posee. Recordemos que la viscosidad es la resistencia natural de un líquido a fluir y que va a depender de la temperatura. Es decir, qué tan rápido, qué tan lento fluye el aceite o fluye mi aceite. ¿Y esto por qué? Bueno, porque la viscosidad es de suma importancia o nos va a interesar a nosotros en el caso del aceite para motor en dos momentos. Esos dos momentos van a estar presentes cuando yo arranco la unidad porque requiero de que mi aceite, como se encuentra en ese momento en el cárter, en la parte más baja de mi motor, necesito que fluya rápido. Y el siguiente momento en donde me interesa cómo se comporta la viscosidad es una vez que el auto o el motor toma la temperatura de operación ideal, que en este caso para el motor van a ser 100 grados centígrados, para que mi aceite conserve la capa de lubricación y proteja de forma adecuada mi motor. Es muy importante entender esta parte porque efectivamente, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Cuando estamos arrancando la unidad, empieza el pistón a funcionar y cuando este pistón funciona, estamos diciendo que se mueve aproximadamente 80 veces por segundo. Si el pistón empieza a moverse 80 veces por segundo, el aceite que está en el cárter, está en la parte más baja, está frío, tarda mucho tiempo en subir. Por eso se dice que más de la mitad de la vida del motor se va nada más en el arranque, porque el pistón ya está trabajando y el aceite apenas viene fluyendo a la parte superior. De ahí la importancia de poder elegir el aceite correcto. Esto considerando que todos los aceites siempre tienen el mismo comportamiento. A mayor temperatura, todo aceite siempre se hace más delgado. A menor temperatura, todo aceite se hace más grueso. Si el aceite constantemente está cambiando su viscosidad, ¿cómo me aseguro que tengo la protección adecuada dentro de mi unidad? De ahí que por eso necesitamos elegir el aceite correcto. Necesitamos elegir la viscosidad adecuada dentro de mi unidad. Para poder asegurar que estamos eligiendo el aceite correcto, SAI realiza una clasificación, decimos, de lo que es viscosidad. Y para eso SAI desarrolla una tabla que es la tabla SAI J300. En esta tabla se encuentran todos los grados de viscosidad habidos y por haber para motores de combustión interna. En esta tabla vamos a encontrar los principales grados de viscosidad que van siempre desde un 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W, 16, 20, 30, 40, 50 y 60. Dice SAI, mientras más arriba está el número en esta tabla, más delgado es el aceite. Mientras más abajo está el número en esta tabla, más grueso es el aceite. Y es importante considerar que en esta tabla siempre tenemos dos grupos. Uno que lleva la letra W y otro que no lleva la letra W. ¿Estamos de acuerdo, Julio? Así es, el grupo con W está referido o va acompañado de la letra W porque proviene del término en inglés que es winter. Es decir, nos indica el comportamiento de esa viscosidad a bajas temperaturas. En el caso de las viscosidades que no las acompañan a la letra W, va a estar enfocado al comportamiento de las viscosidades a altas temperaturas. Es decir, ¿cuándo vamos a encontrar bajas temperaturas y altas temperaturas a qué nos vamos a referir? Bueno, bajas temperaturas cuando el motor está frío. ¿Cuándo es ese momento? Al momento del arranque. Y el comportamiento de la viscosidad a altas temperaturas va a estar referenciada a cuando alcanzamos la temperatura de operación, que en este caso son 100 grados centígrados. Por eso es muy importante elegir adecuadamente el aceite lubricante. Porque como bien decimos, los números que se encuentran en la parte superior en la tabla son los aceites más delgados. Y esos son los que tienen la letra W. Los números que están en la parte baja de la tabla son los aceites más gruesos. Y esos son los números sin W. De tal manera que hoy en día, para poder proteger a un motor, tanto en el momento del arranque como en el momento de operación, se definen lo que se conoce como aceites multigrados. ¿Qué es un aceite multigrado? No, precisamente la combinación de un aceite con W y de un aceite sin W. Es decir, por ejemplo, 15W-40. ¿Qué quiere decir? Que en el momento del arranque, el aceite se comporta como un aceite 15W, más delgado por su posición en la tabla. Esto me indica que va a fluir más rápido en el momento del arranque y va a proteger a mi motor en ese momento crítico, donde existe el mayor desgaste. De esta manera lo protejo y su durabilidad podrá ser mucho mayor. En el momento de operación, cuando alcanza 100 grados centígrados, entonces el aceite se comportará como un 40, un aceite de mayor viscosidad para que deje la película de protección en el momento de operación. De esta manera protejo en el arranque con el 15W y en la operación con el 40. Por ejemplo, 10W-30. ¿Qué sucede? Que en el momento del arranque, el aceite se comporta como un aceite 10W y en el momento de operación se comporta como un 30. Si yo elijo únicamente un aceite monogrado, por ejemplo, SAI-40, en el momento del arranque, el aceite se comporta como un SAI-40, ya que no tiene más opciones porque únicamente es 40. Eso hace que en el momento del arranque, el aceite tenga mayor viscosidad, tarde más tiempo en subir a lo que es el pistón, provocando mayor desgaste a mi unidad. Por eso decimos que hoy en día, la mejor selección que podemos tener son aceites multigrados. Y obviamente esto me va a dar ventajas. Me va a dar ciertas ventajas el hecho de usar aceites multigrados. Por supuesto, y con esto incluso podemos resumir que por donde veamos nosotros, es mejor utilizar un aceite multigrado a diferencia de un monogrado. ¿Qué ventajas nos va a dar? Bueno, principalmente, que nos va a disminuir el desgaste desde el momento del arranque. Decíamos, y tú mencionabas, el mayor o en el momento en que mayor desgaste se presenta en el motor, es al momento del arranque. Con un aceite multigrado, como veíamos, va a fluir de forma más rápida y va a llegar más rápido al pistón, logrando así la disminución del desgaste. Otra de las ventajas va a ser que nos va a dar un mayor rendimiento. El aceite multigrado, a diferencia del monogrado, nos va a dar hasta el 50% de la vida útil con respecto a un monogrado. Otro de los beneficios que vamos a encontrar con los aceites multigrados va a ser que el aceite multigrado va a ser más estable a diferentes temperaturas y por ende su vida útil se va a alargar. También tenemos el ahorro de combustible. Y eso es cierto. ¿Por qué? Porque si nuestro fluido, nuestro aceite llega más rápido al pistón, va a permitir un movimiento más suave y por ende el motor va a necesitar de menos o va a requerir de menos energía y esto va a tener como consecuencia el ahorro de combustible. Y todos estos beneficios están enfocados siempre a buscar siempre o constantemente alargar la vida útil de nuestro motor. Es muy importante el poder seleccionar el aceite correcto porque, como bien dices, necesitamos de un aceite multigrado. La pregunta principal, ¿cuál aceite multigrado? Es importante considerar que hoy en día los motores nuevos requieren de un aceite muy delgado para que puedan fluir muy rápido y que puedan proteger esas holguras tan pequeñas que haya entre el pistón y la camisa del pistón. Por eso la mayoría de los autos salen con un aceite 10W30 o 5W30, aunque algunos ya salen también con aceites 0W20 o 5W20. Cuando llega su cambio de aceite es importante elegir el mismo tipo de aceite, ya que están diseñados para poder proteger a ese tipo de motores. Si la unidad sale con 10W30, mi siguiente recomendación es 10W30 y al siguiente cambio 10W30. Sin embargo, con el paso del tiempo, obviamente hay un desgaste natural, por eso decimos que el aceite no evita el desgaste, disminuye el desgaste. Cuando la unidad presente, consumo de aceite, rellenos frecuentes, emisión de humo azul y o pérdida de potencia, ese es el momento indicado para dejar de utilizar el 10W30 y colocarle ahora un 15W40, que siga siendo un aceite multigrado para la protección de mi motor, pero ligeramente más viscoso para buscar una mayor protección y poder compensar la holgura que se está presentando en la unidad. Y constantemente va a ser el cambio, 10W30, 15W40, 20W50, 25W50, siempre en un camino multigrado. Si yo coloco un aceite multigrado más grueso de lo que requiere mi unidad, ¿cuál va a ser el problema? Que como el aceite es más viscoso, no alcanza a proteger al motor, obligando a que el motor se abra de una manera más rápida, que el desgaste sea más acelerado y con esto su durabilidad que sea mucho menor. Por eso el cuidado en el camino a seguir, por eso el cuidado en el tipo de multigrado a utilizar y por eso el cuidado en el tipo de aceite a elegir. Necesitamos buscar siempre el aceite correcto. ¿Qué sucede por la parte de calidad? Si ya clasificamos el aceite en cuanto a su viscosidad se refiere, ahora por calidad quien va a hacer la clasificación es un organismo internacional que se llama API, Instituto Americano del Petróleo. ¿Y cómo hace la clasificación API en cuanto a los aceites de motor de combustión interna? Sí, va a determinar la clasificación API en función de la calidad, como bien lo dices, y lo hace mediante dos letras acompañadas posteriormente a sus siglas, a la colocación de sus siglas. En este caso va a colocar API y va a colocar dos letras a continuación. La primera nos va a indicar el tipo de combustible para el que está diseñado ese aceite. Y la segunda letra va a estar en función del orden alfabético y nos va a indicar la tecnología del tipo de aditivo que coloca para cada una de las clasificaciones, siendo esta la que determine la calidad que posee ese aceite. En este caso, por ejemplo, para el caso de los aceites para motor a gasolina, la primera clasificación va a ser API S.A. Y esta clasificación nace para autos o motores modelos 1930. Evidentemente, la constante evolución en cuanto al diseño, la fabricación, el tipo de materiales de nuestros motores está en constante cambio, por lo que el aceite tiene que ir acompañando esa evolución. Es por eso que se mejora ese aceite, esa calidad de aceite, y nace la especificación SB, posteriormente SC, SD, y así venimos hasta llegar a las clasificaciones vigentes. Cada que sale una clasificación nueva sustituye a las anteriores. Es por eso que las clasificaciones a partir de SL son las que actualmente certifica y que son vigentes. Siendo SL donde parten las clasificaciones vigentes, es decir, SL, SM y SN, esta última siendo la calidad más alta vigente actualmente. Es muy importante entonces, en un momento dado, elegir el aceite correcto. ¿Por qué? Porque como bien dices, cada letra corresponde a un año de evolución que va teniendo el aceite lubricante. Hoy en día tenemos, como bien dices, SN, último modelo y todos los años anteriores, SM, 2010 y todos los años anteriores, SL, 2004 y todos los años anteriores, SJ, 2001 y todos los años anteriores, SH, 96 y todos los años anteriores, SG, 93 y todos los años anteriores, SF, 88 y todos los años anteriores. Por eso decimos, ¿cuál aceite quieres elegir? El que sea. Podemos tener, por ejemplo, un SF 15W 40, un SL 15W 40, un SN 15W 40, pero obviamente no tienen el mismo rendimiento, porque la calidad de cada uno de ellos es diferente. Siempre busquemos entonces el aceite que más alejado esté en la letra con respecto a la A, porque es el que más segura la mayor calidad de aceite lubricante. Podemos decir que hoy en día, en motores a gasolina, el aceite más actual es SN. Cuando SN se llegue a mejorar, le pondremos la siguiente letra del abecedario, y ese será SO. Y así constantemente. Para el caso de motores a diésel, es exactamente el mismo procedimiento. Vamos avanzando CA, CB, CC, porque ahí estamos empezando con la letra C. Hoy en día, el aceite más nuevo que puede existir para motores a diésel es CJ4. Cuando CJ4 se llegue a mejorar, le pondremos la siguiente letra del abecedario, que será entonces CK4. El número 4, ¿por qué? Porque está especificado para motores 4 tiempos. Tanto motores a gasolina como motores a diésel, si queremos asegurarnos nosotros que tenemos una clasificación y que esa clasificación esté certificada, entonces en el envase deberemos de buscar lo que es el símbolo de servicio API. Este símbolo de servicio API me dice que el aceite ha sido certificado y con los mínimos parámetros de especificación ya cumplió. Por eso, si queremos elegir el aceite correcto, necesitamos evaluar qué API, qué SAE es, para poder tener un aceite que proteja nuestra unidad. Siempre verifiquen el envase el API, siempre verifiquen el envase el SAE, porque de esta manera estamos utilizando los mejores aceites lubricantes para nuestros motores de combustión interna. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en una nueva emisión. Hasta la próxima. Gracias. 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 Aceites de transmisión estándar y diferenciales automotrices. Aquí conoceremos las funciones que desempeña el aceite lubricante en los engranes automotrices. Para la correcta recomendación y aplicación, en la transmisión manual y diferencial. Conoceremos el manejo de la clasificación de viscosidad SAE y calidad API. Aceites lubricantes para en los engranes automotrices. Aceites lubricantes para engranes automotrices. En este tema, vamos a evaluar cuáles son los componentes de la unidad automotriz que llevan engranes, así como también seleccionar el aceite correcto para estas aplicaciones. Una forma que tenemos hoy en día para poder transmitir la fuerza que se está generando en el motor es utilizar engranes automotrices. ¿Qué es lo que van a hacer mis engranes? Transmitir potencia de una forma mecánica. ¿Y qué es un engrane automotriz? Un engrane no es más que una rueda dentada que va a realizar básicamente tres funciones. Debe de ser capaz de poder transmitir potencia, debe de aumentar o reducir la velocidad y debe de cambiar la dirección del movimiento. En la unidad automotriz, básicamente vamos a encontrar engranes en lo que es la caja de velocidad estándar y lo que es el diferencial. Estos en conjunto con el motor van a completar lo que es nuestro tren de fuerza motriz. Básicamente en la caja de velocidad estándar vamos a encontrar engranes rectos y engranes helicoidales. En el diferencial vamos a encontrar engranes del tipo hipoidal. Los engranes rectos que van en la caja son para poder controlar cargas bajas y velocidades bajas. Los engranes helicoidales me sirven para poder controlar cargas medias y velocidades medias. Mientras que el engrane hipoidal que va en el diferencial me sirven para controlar cargas altas y velocidades altas. Es muy importante considerar al momento de elegir el aceite correcto para estas aplicaciones que no trabajan a la misma velocidad. Generalmente de forma interna la caja de velocidad trabaja a una mayor velocidad con respecto a lo que es el diferencial. Eso me lleva entonces a que como la caja de velocidad trabaja más rápido requiere de un aceite más delgado. Como el diferencial trabaja más lento requiere de un aceite de mayor viscosidad. Un error muy común hoy en día es que la gente le pone a veces el mismo aceite a la caja, el mismo aceite al diferencial, ocasionando daños a los engranes internos de cada uno de estos componentes. Recuerden, aceite más delgado a la caja de velocidad, aceite menos delgado para lo que es el diferencial. Para poder proteger a estos sistemas lo que necesitamos es un aceite lubricante. ¿Qué es un aceite lubricante? Es esa mezcla científicamente balanceada entre aceites básicos y un paquete de aditivos. Las funciones que deberá de realizar este aceite lubricante siguen siendo las mismas. Lubricar, limpiar, enfriar, proteger contra la rumbra y corrosión y reducir ruidos y vibraciones. Lo que va a cambiar en este caso es el tipo de aditivos que vamos a utilizar para que cumpla con las características adecuadas y proteger a mi caja estándar y a mi diferencial. Una de las propiedades que buscamos en el aceite para engranes automotrices es la propiedad EP, extrema presión. ¿Qué buscamos con el aditivo de extrema presión? Uno de los problemas que se presenta en los engranes es que con el paso del tiempo, cuando chocan estos dientes, el diente se empieza a afilar, es decir, se empieza a hacer más delgado. Con el paso del tiempo, se rayan y finalmente se fracturan, dañando seriamente a lo que es mi sistema. El aditivo de extrema presión reacciona con la superficie de los metales para poderlos endurecer de tal manera que cuando hay impacto, el metal se encuentra endurecido y por lo tanto su durabilidad puede aumentar. Otra de las características que buscamos en el aceite para engranes es un excelente poder antiespumante. ¿Cuál es el problema? Todos los líquidos, por el hecho de ser líquidos, forman espuma y más en un ambiente donde los estamos agitando. El engrane se mueve dentro del aceite, entonces lo está agitando constantemente. Si yo permito que se forme espuma, el nivel va a subir, se va a derramar el aceite, baja este nivel y por lo tanto baja la protección. Por eso necesito que el aceite tenga excelente poder antiespumante. Otra característica que buscamos en el aceite es viscosidad adecuada. Recuerden, no puede llevar el mismo aceite la caja de velocidad y el diferencial. Siempre la caja lleva un aceite más delgado con respecto a lo que es el diferencial. El solo hecho de colocar un aceite más grueso de lo que se requiere, me obliga a utilizar más combustible por el esfuerzo para poderse mover. Por eso requerimos viscosidad adecuada. Aceites para engranes automotrices, transmisión estándar y diferencial. En este caso, los aceites se van a clasificar por dos organismos internacionales para poder asegurar que estamos eligiendo el aceite correcto. ¿Quiénes son estos organismos internacionales? AAPI y SAI. AAPI va a clasificar lo que es calidad, mientras que SAI va a clasificar lo que es viscosidad. ¿Qué nos puedes decir respecto a lo que es SAI? SAI, como bien lo decías, es un organismo internacional, la Sociedad de Ingenieros Automotrices, la cual va a enfocar su clasificación de los aceites para engranes en función de la viscosidad, la viscosidad que ellos poseen. Y recordemos que la viscosidad es la resistencia natural de un líquido a fluir y que va a estar en función de la temperatura. Es de suma importancia saber elegir adecuadamente la viscosidad del aceite para engranes, ya que de ella va a depender que los cambios en nuestra transmisión sean suaves y constantes. Muy importante el poder saber que necesitamos elegir la clasificación adecuada con respecto a lo que es viscosidad. Como bien decías, SAI clasifica lo que es viscosidad, y así como en motores también SAI clasifica la viscosidad, aquí también es exactamente igual. Únicamente que vamos a utilizar tablas diferentes. Si recordamos, en lo que es la parte de motor clasificábamos los aceites con la tabla SAI J300. En la parte de engranes automotrices, transmisión estándar y diferencial, vamos a utilizar la tabla SAI J306. La tabla SAI J306 utiliza números diferentes con respecto a lo que es la tabla SAI J300 para no causar confusiones. De tal manera que si la tabla SAI J300 de motor estaba terminando en un SAI 60, la tabla SAI J306 está empezando en un grado 70W. No quiere decir que el 70W sea más grueso que el 60, el 70W es tan delgado como el 0W. Decíamos, números diferentes para no causar confusiones. ¿Estamos de acuerdo Julio? Y bien lo mencionas, en la tabla SAI J306 vamos a encontrar las diferentes viscosidades, pero más sin en cambio comercialmente vamos a encontrar las viscosidades SAI 90, SAI 140 y 250. En multigrado vamos a encontrar el 80W 90, 85W 140 y el 250, que ese no es más que monogrado. Muy importante identificar que al igual que en motores, en la parte de transmisiones tenemos aceites monogrados y aceites multigrados. ¿Qué ventajas me va a dar el aceite multigrado? Que ahora un aceite multigrado me ayuda a tener cambios suaves y constantes en cualquier temperatura ambiente. Es decir, que en las mañanas, cuando hace mucho frío, el cambio de velocidad no se sienta muy duro, sino que el cambio sea muy suave. Por eso la importancia de seleccionar aceites multigrados. Ahora bien, como tú lo decías, tenemos 80W 90 y 85W 140. Es muy importante identificar que en términos generales necesitamos consultar la guía que nos entrega el manual de operación de la unidad a utilizar. Sin embargo, podemos decir, el 80W 90 se recomienda para cajas de velocidad estándar, mientras que el 85W 140 se utiliza para diferenciales. Siempre la caja de velocidad utiliza un aceite más delgado con respecto a lo que es el diferencial. El 250 únicamente se va a utilizar cuando el diferencial ya se encuentre dañado y esté zumbando demasiado. Pero fuera de ahí, recuerden, 80W 90 a la caja, 85W 140 al diferencial. Bien, así es como se clasifica la viscosidad. ¿Qué sucede con respecto a lo que es calidad? Al igual que en motores, la calidad está clasificada por un organismo internacional llamado API, Instituto Americano del Petróleo, que se encarga de hacer esta clasificación. ¿Qué nos puedes platicar acerca de esta clasificación? Sí, bien lo mencionabas, la clasificación en base a la calidad, la está gobernando API, quien nos designa por medio de dos letras a partir de sus siglas. Como lo hace, bueno, coloca sus siglas API y coloca dos letras seguidas de un número. Esas dos letras son GL, GL de Gear Lubricant, Lubricante para Engranes. Posteriormente decíamos bien acompañado de un número, siendo las calidades vigentes GL1, GL4 y GL5. Esta clasificación de API, API GL1, API GL4 y API GL5 está en función de la cantidad de aditivo EP. Recordemos que el aditivo EP es el aditivo que nos va a ayudar a soportar cargas en nuestros mecanismos, en este caso los engranes. De ahí la importancia entonces de poder seleccionar una mejor calidad o una baja calidad. ¿Qué diferencia puede haber entre lo que es GL1, GL4 y GL5? Decíamos, la diferencia va a estar enfocada en la cantidad de aditivo EP que contiene cada uno de estos. Y evidentemente, nosotros vamos a basar la recomendación en función de lo que te marca el manual de usuario. Muy bien, entonces al momento de seleccionar lo que es un aceite para engranes, es importante definir si requerimos aditivo CP o no requerimos aditivo CP. ¿El por qué? Básicamente un API GL1 no contiene aditivos de extrema presión, por lo que entonces en ese momento está diseñado para lo que es metales suaves, metales amarillos o cajas de velocidad que tengan sistemas de enfriamiento integrada. Lo que es el GL4 tiene una mediana cantidad de aditivos de extrema presión y el aceite API GL5 es el que mayor cantidad de aditivos de extrema presión tiene. Si son aleaciones acero sobre acero en los metales, lo que preferimos utilizar entonces es API GL5, ya que al tener mayor cantidad de aditivos de extrema presión, será quien mejor proporcione lo que es una protección adecuada a mi metal. ¿Qué aceite vamos a utilizar? ¿Qué nos recomienda el fabricante? Realmente necesitamos englobar estos criterios para poder elegir el aceite correcto, GL1, GL4 o GL5. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en una nueva emisión. Hasta la próxima. Gracias. 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 Doctor. Fluidos ATF y dirección hidráulica. En este tema aprenderemos las principales especificaciones que regulan los fluidos para la transmisión automática y dirección hidráulica, sus características y funcionamiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tema de transmisiones automáticas. En este tema vamos a evaluar cómo funciona una transmisión automática, cuáles son las funciones y características del aceite. Asimismo, vamos a determinar cuáles son las principales especificaciones de un fluido para transmisiones automáticas. Transmisión automática. Una vez que se generó la fuerza en el motor, necesito buscar la manera de poder transmitir esta fuerza del motor hacia las llantas. Para eso utilizamos una transmisión. La transmisión puede ser automática. La transmisión automática, como su nombre lo indica, hace los cambios de velocidad por sí misma, sin la intervención de un conductor. Esta transmisión, para que pueda ser automática, requiere principalmente de cuatro componentes. Convertidor de torsión, engranes planetarios, embragues y bandas y sistema hidráulico. Convertidor de torsión, para muchos conocido como el convertidor del par, o para la gran mayoría simplemente conocido como turbina. Este componente es el que hace posible que la transmisión realmente sea automática. Es decir, que yo pueda pisar el freno sin pisar un clutch y que el motor no se apague. ¿Cómo funciona el convertidor de torsión? Imaginen ustedes que tenemos un ventilador en funcionamiento y le acercamos y le alejamos un railete. ¿Qué es lo que pasa? Cuando acercamos el railete, este se mueve más rápido. Cuando alejamos el railete, este se mueve más lento. Es exactamente como funciona nuestro convertidor de torsión. Nada más que en lugar de un ventilador, lo que tengo es un impulsor. En lugar de conectarlo a la corriente, lo conecto al motor. En lugar de aire, lo que tengo es aceite. Y en lugar del railete, lo que tengo es una turbina. Para simular el efecto de alejarlo o acercarlo, lo que tenemos es un estator que direcciona el flujo del aceite para poder aumentar o disminuir la potencia que está transmitiendo. Los engranes planetarios tienen la función de tomar la fuerza que se ha generado en el convertidor de torsión y enviarla hacia mi tren de fuerza. Se llaman engranes planetarios por el tipo de arreglo que tienen. Un engrane central y diferentes engranes alrededor, como si fueran planetas alrededor del Sol. Este tipo de arreglo se utiliza cuando tenemos poco espacio y quiero aprovechar al máximo la potencia. Este componente tiene la responsabilidad de poder realizar los cambios de velocidad de forma secuencial, de mayor a menor o de menor a mayor. Este componente es activado por la presión del aceite, por lo que la potencia del aceite tendrá que ser la suficiente para poder ir activando los cambios de velocidad. Sistema hidráulico Sistema hidráulico, también conocido como caja de válvulas. Es importante entender que este es el cerebro de la transmisión automática, ya que de aquí se envían todas las señales y se controlan todos los procesos que tiene mi transmisión automática. El aceite debe de tener la capacidad de moverse por todos los conductos de mi sistema hidráulico para que estas señales lleguen correctamente. En cada uno de estos componentes es muy importante asegurarnos que funcionen bien y para eso es importante que el aceite sea el correcto, ya que el aceite es muchas veces el responsable de este funcionamiento. Es muy importante considerar que el aceite debe de tener una excelente estabilidad, debe de tener muy alto índice de viscosidad. Es decir, a diferentes temperaturas, el cambio de la viscosidad del aceite debe de ser lo mínimo posible. Si hace frío y el aceite se hace más grueso, tenemos problemas de operación, ya que no transmitirá de la misma forma la potencia y por lo tanto mi caja automática no funcionará. Que necesito entonces una excelente estabilidad del aceite para un funcionamiento correcto de mi transmisión automática. El aceite para transmisión automática sigue siendo esa mezcla científicamente balanceada entre el aceite básico y un paquete de aditivos. Sin embargo, aquí es muy importante señalar que se utiliza un aditivo muy especial. ¿Cuál es? El mejorador del índice de viscosidad. ¿Por qué? Porque ese aditivo me va a dar la estabilidad suficiente en el aceite para que mi equipo funcione correctamente. ¿Con esto qué logro? Que el aceite, aparte de poder lubricar, limpiar, enfriar, proteger contra la rumbra y corrosión, deberá de tener también la capacidad de poder transmitir potencia en cualquier temperatura. ¿Dónde va a transmitir potencia? En el convertidor de torsión y en lo que es el sistema hidráulico principalmente. Para que el aceite para transmisión automática pueda funcionar correctamente, requiero de ciertas características y ciertas propiedades que lo hagan un buen aceite. ¿Qué requerimos? La parte principal es excelente estabilidad, excelente resistencia a la oxidación y por lo tanto que pueda tener una gran durabilidad. ¿Qué requiero? Que el aceite pueda tener una excelente estabilidad en cuanto al índice de viscosidad. ¿Por qué? Necesito que a diferentes temperaturas el cambio de viscosidad sea lo menos posible, que no cambie. ¿Qué necesito? Que sea un excelente antiespumante. No puedo permitir la formación de espuma, ya que generalmente se formaba mucha espuma en la parte de la turbina. Entonces el aceite debe de disminuir al máximo esta formación de espuma. Necesito que el aceite tenga la capacidad de poder ser compatible con sellos, porque al final de cuentas no los debe de dañar, no los debe de deshacer para que no haya fugas del mismo. Debe de tener una excelente resistencia a la temperatura, muy alta volatilidad, con el objetivo de que no se evapore fácilmente, sino que el aceite mantenga su nivel durante todo el tiempo de trabajo. Y necesito que el aceite también tenga la capacidad de proteger metales suaves, ya que en la transmisión automática tengo aleaciones de bronce, cobre, aluminio e inclusive aleaciones de plata. Necesito que todas estas características mi aceite las tenga para que pueda trabajar correctamente mi transmisión automática. Es muy importante considerar que ahora en la parte de transmisiones automáticas, ya no existe un organismo internacional que se encargue de realizar las especificaciones o las clasificaciones de los aceites. En este caso, ahora nos vamos a guiar por las propias especificaciones que sacan los fabricantes de equipo original, es decir, los mismos fabricantes de transmisiones automáticas. Para esta situación, vamos a considerar básicamente tres fabricantes, General Motors, Ford y Chrysler. La primera empresa que saca especificaciones para transmisiones automáticas es General Motors y en el año de 1949 saca su primera especificación llamada ATF tipo A. Con el paso del tiempo van evolucionando y en el año de 1967 saca su especificación, conocida hasta hoy en día, como la especificación DEXRON. DEXRON es una especificación que va mejorando y en el año de 1993 saca la especificación DEXRON 3, la cual en el 2003 la actualiza y le llama DEXRON 3H. Hoy en día, para transmisiones automáticas a base de embragues, lo más actual podemos usar DEXRON 3H. Sin embargo, es importante considerar que puede haber nuevas actualizaciones. Hoy en día, existe DEXRON 6 para aplicaciones muy especiales. Ford empieza 10 años después que General Motors y en el año de 1967 saca su primera especificación llamada tipo F. Para lo que es el año del 87, nace la nueva especificación conocida hasta hoy en día como MERCON. MERCON la va mejorando y en el año del 96 saca su especificación MERCON 5. Para el caso de especificaciones actualizadas en transmisiones automáticas tipo embragues, podemos utilizar MERCON 5. Sin embargo, esta se sigue actualizando. Hoy en día, ya nació la nueva especificación MERCON LV, Low Viscosity, que es baja viscosidad. Y esta es para aplicaciones muy especiales. Otra de las empresas que está haciendo especificaciones para transmisiones automáticas es Chrysler. Chrysler, en el año del 95, saca su especificación llamada ATF más 2. La va mejorando, saca ATF más 3. Y en el año del 99, saca su especificación ATF más 4. La especificación por parte de Chrysler más actualizada para transmisiones a base de embragues es ATF más 4. Es muy importante entonces seleccionar el aceite adecuado dependiendo de la aplicación. Recuerden, las especificaciones más actualizadas serían por parte de General Motors, Dexron 3H, por parte de Ford, MERCON 5 y por parte de Chrysler ATF más 4. Todas estas especificaciones para transmisiones automáticas a base de embragues. Hay líneas de productos que salen hoy que se conocen como multivehículos, Las cuales ya cumplen con estas tres especificaciones. Es importante evaluar qué especificación pide mi unidad para saber qué producto es el que vamos a utilizar. Recuerden, transmisiones automáticas a base de embragues. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en una nueva emisión. Hasta la próxima. Gracias. 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 Anticongelantes y líquidos para frenos. El objetivo de este tema es entender la clasificación de los anticongelantes, para poder conocer las características y beneficios de cada uno de ellos para una mejor selección, así como conocer las características y diferencias de los líquidos para frenos que existen en el mercado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tema de anticongelantes. En este tema veremos el sistema de enfriamiento, cuáles son sus principales componentes, así como evaluar cuáles son los criterios necesarios para poder seleccionar el anticongelante adecuado. Veamos. Hoy en día, los motores están diseñados para trabajar a 100 grados centígrados. Para poder asegurarnos que estos motores trabajen a 100 grados centígrados, las unidades vienen equipadas con un sistema de enfriamiento. El sistema de enfriamiento tiene como objetivo principal mantener durante todo el tiempo de operación una temperatura única, 100 grados centígrados. Para que mi sistema de enfriamiento funcione correctamente, ¿qué es lo que lleva mi sistema de enfriamiento? Bueno, básicamente lleva lo que es un radiador, del radiador salen las mangueras bajas, se conecta la bomba de agua, de la bomba de agua entra el líquido a lo que es el motor, en la parte superior tenemos lo que es el termostato, del termostato salen hacia las mangueras altas, ahí tenemos lo que es el depósito de recuperación y el líquido vuelve a entrar a lo que es el radiador. Para asegurar que mi sistema de enfriamiento trabaje correctamente, internamente lleva un líquido que se conoce como anticongelante. Uno de los problemas que tenemos hoy en día es que mucha gente a este sistema le coloca únicamente agua. ¿Cuál es el problema del agua? Que a la temperatura de operación de mi sistema, 100 grados centígrados, el agua se evapora. La situación del agua es que esta contiene un alto contenido de sales, las sales no se evaporan, las sales se empiezan a concentrar en el sistema y esto hace por eso que mi sistema tenga problemas en el termostato, en el radiador y en la bomba de agua. Ya que por la acumulación de esta sal, el termostato se queda pegado, el radiador se tapa y la bomba de agua forma sarro, por lo que no funcionan correctamente. Por eso la importancia de utilizar anticongelantes. Este líquido que va dentro de mi sistema de enfriamiento, generalmente lo conocemos como anticongelante. ¿Qué es lo que lleva un refrigerante internamente? Un refrigerante está compuesto por tres ingredientes, el agua, el anticongelante y los aditivos. Es muy importante que lleve los tres componentes, el agua es la responsable de poder absorber el calor, el anticongelante es el responsable de cambiar las propiedades del agua para que el agua no se evapore, para que el agua no se congele y se mantenga absorbiendo el calor. Y los aditivos son los responsables de proteger a mi sistema, el termostato, el radiador y la bomba de agua. De ahí la mezcla de agua, anticongelante y aditivos. La base que utilizamos anticongelante únicamente es monoetilenglicol. Y este componente es la base para todos los anticongelantes. Lo que hace la diferencia entre uno y otro es el tipo de aditivos que estemos utilizando. Básicamente los aditivos podemos encontrar tres tipos. Aditivos orgánicos, aditivos inorgánicos y aditivos híbridos, que es la mezcla entre el orgánico y el inorgánico. Dependiendo del tipo de aditivos, será la diferencia entonces de cada uno de nuestros anticongelantes. Tecnología inorgánica. Esta tecnología es una tecnología americana. Se caracteriza por estar elaborada a base de fosfatos, nitratos, silicatos y boratos. Su color normalmente es de un color amarillo fluorescente. ¿Estos productos cómo trabajan? Este producto se coloca sobre toda la superficie del sistema de enfriamiento para poderla proteger. Sin embargo, esto nos limita un poco la transferencia de calor entre el sistema de enfriamiento y las partes a proteger. Tecnología orgánica. Esta tecnología se caracteriza por ser libre de fosfatos, silicatos, nitratos y boratos. Es una tecnología amigable con el medio ambiente. Y esta tecnología también es conocida como una tecnología de larga durabilidad. ¿Cómo funciona? Esta tecnología se caracteriza porque la aplicación se realiza únicamente sobre los puntos susceptibles a la corrosión, dejando libre el resto de la superficie para una mejor transferencia de calor. De ahí por eso que tiene mayor durabilidad. Anticongelantes híbridos, aditivos híbridos. Esto es una mezcla entre el orgánico y el inorgánico y esto me sirve precisamente para poder proteger ciertos sistemas de enfriamiento donde por sus aleaciones se requiere de una aplicación especial. Normalmente lo piden autobuses, por ejemplo de Mercedes-Benz, donde tiene que estar certificado el producto para poder ser aplicado. ¿Qué es el producto de la aplicación? La aplicación que necesitemos nosotros cubrir será el anticongelante que podamos seleccionar. Si queremos proteger servicio ligero, servicio a gasolina, podemos utilizar el inorgánico. Si queremos servicio severo, gasolina, diésel, entonces utilizaremos orgánico. Y si queremos aplicaciones especiales, requeriremos utilizar un híbrido. ¿Cuál es el objetivo? Proteger nuestro sistema de enfriamiento y mantener la temperatura de operación. Bienvenidos al tema líquido de frenos. Vamos a evaluar cuál es la importancia de utilizar un buen líquido de frenos en nuestro sistema de frenado. Recuerden que el sistema de frenado es un sistema de seguridad. De ahí la importancia que el líquido que utilicemos sea el correcto. ¿Qué es el sistema de frenado? El freno está diseñado para detener la unidad muy rápido. Necesito que al momento de pisar el freno, se detenga la unidad en el tiempo más corto posible y en la distancia más pequeña que haya. Esto por seguridad del propio conductor, así como de terceros. Hoy en día en las unidades automotrices podemos encontrar frenos de disco y también frenos de tambor. Generalmente en la parte delantera traen frenos de disco y en la parte trasera traen frenos de tambor. Las unidades de alto desempeño llevan frenos de disco en las cuatro ruedas. Es muy importante que al manejar líquido de frenos tengamos ciertos cuidados para asegurar su eficiente desempeño. Uno, no hay que contaminar el líquido de frenos con agua, ya que esto baja su punto de ebullición. Recuerden que una característica muy importante del líquido de frenos es resistencia a la alta temperatura. Dos, hay que mantener el líquido de frenos siempre bien cerrado para que no entren contaminantes hacia el mismo depósito. Tres, necesitamos no tirar líquido de frenos sobre las balatas, ya que las cristaliza y con esto disminuye la eficiencia del frenado. Y también necesitamos no derramar el líquido de frenos sobre la pintura del vehículo. El líquido de frenos no es corrosivo, es un excelente removedor de pinturas. Si derramamos líquido de frenos sobre la pintura del vehículo, la va a levantar. Para que mi sistema de frenos funcione correctamente, es muy importante que el líquido que yo utilice sea el adecuado. ¿Qué necesito de líquido de frenos? El líquido que va a ir por todas estas tuberías, tiene que ser un líquido que resista muy altas temperaturas. Imaginen ustedes, si vamos manejando en una unidad promedio, 100 kilómetros por hora, se nos atraviesa un obstáculo y frenamos bruscamente, ese frenado brusco hace que el líquido interno eleve temperaturas aproximadamente de 160 grados centígrados. Si el líquido que estamos utilizando no resiste la temperatura, se evapora. El problema es que el vapor se puede comprimir y ya no llega a la fuerza hacia los sistemas de frenado. 2. Necesito que el líquido sea completamente incompresible, es decir, que no se pueda comprimir, que mantenga siempre el mismo volumen bajo presión. Y asimismo, es importante recordar que el líquido de frenos es higroscópico, es decir, absorbe fácilmente la humedad. De ahí que por eso necesito que este líquido de frenos se encuentre siempre bien sellado para que no entre humedad y que no afecte a mi sistema de frenado. Hoy en día, los líquidos de frenos son clasificados por un organismo internacional que se llama DOT. DOT es el Departamento de Transporte de Estados Unidos. Y está clasificado y está regido por este organismo porque, como decíamos al inicio, es un sistema de seguridad. DOT clasifica los líquidos de frenos por números, DOT 3 y DOT 4. El DOT 3 es un líquido de frenos cuya resistencia a la temperatura es de por lo menos 205 grados centígrados. DOT 4 es un líquido de frenos cuya resistencia a la temperatura es de por lo menos 230 grados centígrados. En México, como es una norma obligatoria, se desarrolló una norma oficial mexicana y es la NOM 113, la cual los clasifica como LF 3 y LF 4. Mismo concepto, LF 3, temperatura mínima de resistencia, 205 grados centígrados. LF 4, temperatura mínima de resistencia, 230 grados centígrados. Es por eso muy importante elegir el líquido de frenos adecuado. Si yo quiero proteger un servicio ligero, podemos utilizar LF 3 o DOT 3. Si yo quiero proteger un servicio severo, entonces yo puedo utilizar LF 4 o DOT 4. Es muy importante señalar que DOT 3 y DOT 4 o LF 3 y LF 4 son completamente compatibles, ya que ambos están hechos a base de glicol. Utilizando el líquido de frenos correcto, podemos frenar nuestra unidad sin ningún problema. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en una nueva emisión. Hasta la próxima. Gracias. 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 lubricantes. Aquí conoceremos lo que es una grasa lubricante, su composición, sus principales características, funciones en los sistemas a lubricar y clasificaciones de acuerdo a su consistencia NLGI y composición. Grasa lubricante. Una grasa lubricante es una mezcla científicamente balanceada entre aceites básicos, aditivos y espesantes. ¿Qué hace cada uno de ellos? Aceite básico es el encargado de mantener lubricado el sistema donde se esté colocando la grasa. El aditivo, el aditivo imparte o mejora las propiedades de mi grasa lubricante y el espesante es el responsable de darle la consistencia a la grasa, es decir, de convertir este aceite básico en una grasa lubricante y darle esa consistencia pastosa. Es importante considerar que en la formulación de una grasa lubricante el principal componente es aceite básico. Prácticamente de aceite básico tenemos del 75 al 95 por ciento, de aditivos tenemos del 0 al 5 por ciento y de espesante tenemos del 5 al 15 por ciento. Es de esta manera como formulamos nuestra grasa lubricante. El aceite básico puede ser de dos tipos, puede ser un aceite básico mineral o puede ser un aceite básico sintético. ¿Cuál es la diferencia? El aceite básico mineral es aquel que se extrae directamente de la refinación del petróleo, mientras que el aceite sintético es aquel que se obtiene a partir de reacciones químicas, es decir, se obtiene en un laboratorio. Si queremos mayor durabilidad en nuestra grasa lubricante, tendríamos que usar preferentemente un aceite sintético. El aditivo es esa sustancia que le va a impartir o le va a mejorar las propiedades a mi grasa lubricante. Dentro de una grasa podemos encontrar diferentes tipos de aditivos. Yo puedo encontrar aditivos antioxidantes, aditivos inhibidores de la rumbre, aditivos inhibidores de la corrosión, aditivos de extrema presión y estos se seleccionan de acuerdo a la aplicación que tiene mi grasa lubricante. El espesante es el responsable de darle la consistencia a mi grasa y el espesante puede ser de diferentes tipos. Yo puedo encontrar espesantes orgánicos o espesantes inorgánicos. Los espesantes orgánicos también se conocen como jabones y normalmente pueden ser de litio, de sodio, de calcio, de aluminio. Mientras que los espesantes inorgánicos o espesantes no metálicos se conocen también como aquellos como ventona, negro de humo, arcillas y ese es el responsable, les decía, de poder convertir mi líquido en una grasa lubricante. ¿Qué funciones va a hacer mi grasa lubricante? Decíamos, prácticamente todo en la grasa es aceite. Entonces mi grasa debe de realizar las funciones que también realizaba el aceite. ¿Cuáles son estas funciones? Lubricar, limpiar, enfriar, proteger contra la rumbre y corrosión. Sin embargo, ahora por el hecho de ser grasa, realiza funciones que antes no realizaba el aceite. Por ejemplo, uno, servir como sello. Sirve como sello para prevenir la entrada de polvo, agua y contaminantes. Dos, por el hecho de ser grasa, ahora puede mantener su posición en el mecanismo. Esto es, donde yo la coloco, ahí se queda. Y tres, puede mantener la misma estructura y consistencia durante largos periodos de trabajo. No se escurre, no se licúa, no se cae. Siempre se mantiene igualita desde que la pongo hasta que termina su vida útil. Esas son las funciones que realiza mi grasa lubricante. Para poder evaluar si la grasa cumple o no con las características deseadas, se le realizan una serie de pruebas. Una de estas pruebas que se le hacen a la grasa lubricante es la prueba de penetración. A un aceite lubricante le hacemos la prueba de viscosidad. A una grasa no le puedo medir viscosidad. Lo que le mido es penetración. ¿Qué hacemos? Colocamos una grasa en esta copa, le ponemos este cono sobre la copa y dejamos caer el cono. Dependiendo de cuánto se mete este cono, será la clasificación que se le pueda dar a esta grasa lubricante. Si es una grasa muy suave, el cono se meterá mucho. Si es una grasa muy dura, el cono se meterá muy poco. Dependiendo de cuánto se metió, esta clasificación la realiza un organismo llamado NLGI, Instituto Nacional de Grasas Lubricantes. Estabilidad Mecánica. En esta prueba vamos a determinar la capacidad de la grasa para poder resistir al trabajo mecánico. Para eso vamos a someter a un trabajo acelerado a lo que es a nuestra grasa lubricante. ¿Qué es lo que hacemos? Colocamos grasa dentro de este recipiente, lo ponemos al nivel de ras y medimos lo que es su penetración. Colocamos su cono y vemos cuánto se mete este cono. Colocamos lo que es la tapa de nuestro recipiente, que es como un machacador. ¿Qué va a realizar? Va a empezar a trabajar la grasa de forma continua y esto lo va a hacer de forma automática durante 10,000 veces. Después de terminada la prueba, obtenemos nuevamente nuestro recipiente y le volvemos a medir lo que es penetración. Colocamos nuevamente el cono y vemos cuánto se mete. Por diferencia de valor entre el valor inicial antes de la prueba y el valor final después de la prueba, determinamos cuánto cambió nuestra grasa lubricante. Una excelente grasa lubricante no puede cambiar más del 5%. Temperatura de punto de goteo. En esta prueba vamos a determinar la resistencia de la grasa lubricante a la temperatura. Para eso vamos a utilizar el equipo de punto de goteo. ¿Qué es lo que realizamos? Colocamos grasa dentro de esta copa de prueba, colocamos esta copa dentro de nuestro tubo de prueba y esto se arma el equipo para poder determinar la temperatura. Colocamos el termómetro y lo sometemos a temperatura. Cuando cae la primera gota de aceite es lo que determinamos como temperatura de punto de goteo. Normalmente a esta temperatura le reducimos entre 30 y 50 grados centígrados para determinar la temperatura de operación. Esta temperatura le estamos disminuyendo estos grados como medio de protección para poder asegurar que durante la operación la grasa no va a escurrir. Resistencia al lavado por agua. En esta prueba determinamos la capacidad que tiene la grasa para poder resistir el contacto con agua o con humedad. ¿Cómo realizamos esta prueba? Pesamos un valero, le colocamos grasa, lo volvemos a pesar y por diferencia de peso determinamos cuánta grasa le colocamos. Una vez que determiné el contenido de grasa ponemos el valero en este equipo, que es un equipo para medir la resistencia al lavado por agua. Le aplico agua a presión y después de la prueba seco este valero, lo vuelvo a pesar y por diferencia determino cuánta grasa se perdió. Si el porcentaje de grasa que se perdió está por abajo del 5%, esta es una excelente grasa para aquellos lugares donde hay contacto con agua o con humedad. Si el porcentaje que se perdió está por arriba del 5%, entonces dudaríamos en colocar esta grasa en aquellos lugares donde hay contacto con agua o con humedad. Carga Tinken. En esta prueba vamos a determinar la capacidad que tiene nuestra grasa para poder soportar cargas y esto va a depender mucho del aditivo EP que pueda tener la grasa lubricante. Soporta o no soporta cargas, esta prueba me lo va a indicar. Propiedades preventivas a la herrumbra y corrosión. ¿Qué determinamos? La capacidad de la grasa para poder proteger a los mecanismos contra el ataque del agua y contra el ataque de componentes químicos. Para poder realizar esta prueba utilizamos un valero el cual se le coloca la grasa que vamos a probar. Posteriormente le ponemos la cubierta del valero y una vez que está armado el equipo lo ponemos dentro de este recipiente. Este recipiente se somete aquí en este equipo para someterlo a altas revoluciones durante un minuto y que tenga movimiento mi valero con grasa. Posteriormente le inyecto lo que es agua con esta jeringa para que tenga agua en la parte interna y una vez que tiene el agua se somete en este horno a una temperatura de 54 grados centígrados durante 48 horas. Una vez transcurrido este tiempo desarmamos el equipo obtengo mi cubierta y evalúo la cubierta del valero como quedó. Si esta cubierta quedó limpia entonces la grasa tiene la capacidad de proteger contra la herrumbra y corrosión. Si esta cubierta quedó dañada, si esta cubierta quedó con herrumbre entonces necesitamos reformular nuestra grasa lubricante. Estabilidad al rolado. En esta prueba determinamos la capacidad de la grasa para poder proteger principalmente ejes. ¿Qué es lo que hacemos? Colocamos lo que es este rodillo dentro de este cilindro. Dentro del cilindro lleva grasa lubricante y lo ponemos a rolar. Esta prueba para hacerla más eficiente o para hacerla inclusive más agresiva se le coloca temperatura. Una temperatura para poder simular una prueba más agresiva y determinar si la grasa puede o no proteger a estos ejes. ¿Qué hacemos? Al terminar el tiempo de prueba sacamos lo que es nuestro rodillo y determinamos cómo quedó la grasa. Si la grasa se escurre es una grasa que no va a proteger eficientemente a nuestros ejes porque la grasa se va a licuar o se va a escurrir. Si la grasa se queda adherida al rodillo sería una excelente grasa para poder proteger lo que son ejes dentro de la industria automotriz o industrial. Estamos diciendo que una grasa a diferencia de un aceite la grasa ahora ya no es un líquido la grasa es una pasta y como ahora es una pasta ya no se le puede medir viscosidad. ¿Estamos de acuerdo Julio? Bien lo dice César ya no estamos tratando con un líquido por lo tanto la viscosidad ya no aplica en este caso. Lo que va a aplicar y como se van a clasificar las grasas ahora ya no es por la viscosidad sino por la consistencia. Muy importante evaluar que ahora vamos a clasificar por consistencia o penetración. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Hacemos una prueba que se llama precisamente consistencia o penetración en donde colocamos un recipiente con grasa, colocamos un cono y qué es lo que hacemos. Hay lo que es este cono en la grasa y vemos cuánto se introduce este cono. Dependiendo de cuánto se introduce este cono dentro de la grasa hay un organismo internacional que va a hacer la clasificación. Este organismo se llama NLGI, Instituto Nacional de Grasas Lubricantes. El Instituto Nacional de Grasas Lubricantes clasifica las grasas por números triple cero, doble cero, cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Estamos de acuerdo Julio? Sí, bien lo mencionas. Va a ir en clasificación en base a un número triple cero, desde el triple cero hasta el grado seis, siendo el grado triple cero la grasa más fluida. Prácticamente va a ser un aceite y el grado seis va a ser una grasa dura, es decir, sólida, prácticamente la consistencia muy parecida a lo que es un jabón. Muy importante entonces evaluar que podemos tener diferentes tipos de consistencia. También es importante definir que hoy en día el 95% de las aplicaciones de grasas, tanto en la parte automotriz como industrial, se pueden considerar con los grados uno, dos y tres. Únicamente con eso podemos cubrir, como decíamos, el 95% de las aplicaciones. ¿Cierto? Así es César, y de hecho lo bien lo decías, hay que considerar el grado de consistencia porque de eso va a depender la aplicación a la que vamos a llevar a esa grasa, siendo el grado uno para sistemas centralizados, el grado dos para aplicación con inyector y el grado tres cuando apliquemos la grasa de forma manual. Muy importante entonces considerar que para poder seleccionar el grado de una grasa lubricante, un grado en el eje y es importante considerar qué aplicación se va a realizar, de qué forma se va a utilizar esta grasa, de qué forma se va a colocar la grasa para poder decidir si es una grasa grado uno, grado dos y grado tres. Como bien decías, grado uno sistemas centralizados, grado dos lo que son pistolas graseras o inyectores y grado tres lo que es aplicación manual. También es importante definir que esta es una guía, más no es mandatorio, ya que habrá otros factores que podrán influenciar, pero principalmente será la manera inicial de poder seleccionar una grasa lubricante. Ahora bien, ya vimos que la clasificación de las grasas puede ser por lo que es su consistencia o penetración. La otra manera de poder clasificar una grasa lubricante es de acuerdo al tipo de espesantes. ¿Qué te parece Julio si les platicamos cuáles son los principales espesantes? Ya que los espesantes serán los responsables de controlar las características físicas de cada una de estas grasas. ¿Cuáles serían los principales espesantes? ¿Cuál sería el primero Julio? Es así como decíamos y mencionabas tú muy bien César, el espesante es uno de los principales componentes de nuestra grasa lubricante, ya que de él van a depender propiedades físicas y le va a dar características y propiedades para cada aplicación. Uno de los principales espesantes es el sodio. El sodio le va a dar una temperatura de operación a nuestra grasa de 110 grados centígrados, le va a proporcionar una consistencia fibrosa, así como características de temperatura y operación de velocidades normales. Con el único o con la única reserva de que bueno, no es tan adecuada para cuando tenemos presencia de lavado por agua o tenemos presencia de agua. Muy bien, otro de los espesantes que tenemos que considerar para una grasa lubricante es el espesante de calcio. A diferencia de la de sodio, la de calcio soporta menos temperatura, la de calcio soporta 80 grados centígrados. La diferencia es que tiene una consistencia mantequillosa y además las grasas de calcio me ayudan a tener muy alta resistencia al lavado por agua. Puede haber demasiado contenido de agua en la aplicación y la grasa va a tener siempre la misma estructura, por lo que su resistencia es mucho mayor. También tenemos por otro lado el espesante de litio. El espesante de litio va a proporcionarle a nuestra grasa una temperatura de operación de hasta 160 grados centígrados. Le va a dar alta resistencia al lavado por agua, le va a, como ya lo vimos, tener una resistencia a velocidades ya medias a altas. Es decir, esta grasa va a proporcionarle propiedades superiores en cuanto a una grasa de sodio o a diferencia de una de calcio. De hecho, estas grasas son conocidas como grasas multiusos o multipropósitos, ya que por sus bondades, sus características nos van a permitir un amplio rango de aplicación. Muy importante entonces lo que son las grasas de litio y de ahí también podemos tener una grasa complejo, que es la grasa complejo de litio. A diferencia de la de litio, la grasa complejo de litio tiene una resistencia a la temperatura de hasta 240 grados centígrados. El resto de propiedades son muy similares. Buenas propiedades para el lavado por agua, buen soporte de carga, tiene consistencia mantequillosa, también se considera una grasa universal o multipropósitos. Es ideal para altas velocidades, pero con esa gran ventaja. Mayor resistencia a la temperatura, 240 grados centígrados. Y por último tenemos el espesante de ventona. El espesante de ventona nos va a proporcionar una temperatura de operación de 240 grados centígrados, va a tener una consistencia, nos va a dar una consistencia fibrosa, alta adherencia y soporte, como ya lo vimos, a altas temperaturas. Por lo tanto, no se puede decir que la ventona incluso no tiene punto de goteo. Muy bien. Esto nos lleva entonces que para poder seleccionar una grasa lubricante de forma adecuada, sí es muy importante considerar ciertos factores. ¿Cuáles factores? Temperatura de operación, si hay lavado o no hay lavado por agua, si tenemos carga o si no tenemos carga, qué tipo de velocidad vamos a operar y qué tipo de componente es el que vamos a lubricar. Considerando todas estas condiciones, es como nosotros vamos a poder definir, en base al espesante y sus características, cuál es el que vamos a elegir. Así es como nosotros elegimos una grasa lubricante. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en una nueva emisión. Hasta la próxima. Gracias. 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 Estos motores pueden generar revoluciones que van hasta 5000 revoluciones por minuto. Son motores de 4 tiempos porque requiere de 4 etapas para poder convertir la energía calorífica en una energía mecánica. ¿Cuáles son estos 4 tiempos? Admisión, compresión, combustión y escape. Transmisión. La transmisión va a tomar la fuerza que me entrega el motor para poderla llevar hacia las llantas. Normalmente la transmisión está elaborada a base de engranes, por lo que el aceite deberá de tener la capacidad de poder proteger y de poder lubricar a estos engranes. También tenemos lo que es el embrague. El embrague será el responsable de quitar o de suministrar la fuerza dependiendo de la decisión del conductor. El aceite deberá de tener la capacidad para poder lubricar este embrague sin que este se patine. Estamos diciendo que para poder lubricar mi sistema lo que yo necesito es un aceite lubricante. ¿Y qué es un aceite lubricante? Es una mezcla científicamente balanceada entre aceites básicos y un paquete de aditivos. Mezcla científicamente balanceada. No más, no menos. La cantidad exacta de cada uno de sus componentes para que tenga una excelente protección mi sistema. Por eso es mezcla científicamente balanceada. Este aceite que vamos a utilizar tiene que estar diseñado para que realice cada una de sus funciones. ¿Qué funciones va a realizar mi aceite? Bueno, tiene que lubricar, limpiar, enfriar, proteger contra la rumbre y corrosión y reducir ruidos y vibraciones. Asimismo, para el caso de motocicletas, el aceite debe preparar la rugosidad suficiente para que la caja de velocidad y lo que es el embrague no se estén patinando. Si el aceite realiza cada una de sus funciones, entonces mi sistema estará siempre bien protegido. Hoy en día, para poder elegir el aceite correcto, existen organizaciones internacionales que realizan la clasificación del aceite. Para el caso de motocicletas, vamos a utilizar dos organizaciones, SAI y HASO. SAI clasifica lo que es viscosidad, mientras que HASO clasifica lo que es calidad. Primero, SAI. SAI es la Sociedad de Ingenieros Automotrices. SAI lo que clasifica es la viscosidad y la viscosidad es la resistencia que tiene un líquido para poder fluir a una determinada temperatura. Es decir, la viscosidad es el que tan grueso o que tan delgado es el aceite. La viscosidad a mi me preocupa mucho en dos momentos principalmente. Uno, al momento de encender la moto, porque cuando encendemos la moto, la viscosidad no permite que el aceite fluya rápidamente, ya que este aceite se encuentra frío. Por eso necesito que el aceite fluya perfectamente bien a bajas temperaturas. También es muy importante que la viscosidad sea la adecuada cuando el motor ya alcanzó la temperatura de operación, cuando el motor ya alcanzó 100 grados centígrados. Porque entonces debe de dejar la película de protección. Por eso necesito que el aceite proteja tanto en bajas como en altas temperaturas. Para poder seleccionar la viscosidad adecuada SAI desarrolla una tabla donde se encuentran todos los grados de viscosidad. En esta tabla SAI la coloca desde los números 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W, después pone 16, 20, 30, 40, 50 y finalmente 60. Es importante indicar que en esta tabla de SAI, mientras más arriba está el número, más delgado es el aceite. Mientras más abajo está el número, más grueso es el aceite. Esta tabla, si podemos observar, lleva dos grupos. Uno que lleva la letra W y otro que no lleva la letra W. Todos los números que llevan la letra W es el comportamiento del aceite a bajas temperaturas. Cuando el motor está frío, cuando apenas estamos arrancando nuestra motocicleta. Todos los números que no llevan la letra W es el comportamiento del aceite a altas temperaturas. Es decir, cuando ya alcanzó la temperatura de operación, es por eso que si colocamos un aceite 20W, 50, estamos utilizando un aceite multigrado porque protegemos en frío y protegemos en caliente. Estos aceites multigrados 15W, 40, tienen la característica principalmente de poder proteger en frío y poder proteger en calor. 15W es el comportamiento a bajas temperaturas en el momento en el que estamos arrancando nuestra unidad. 40 es el comportamiento a la temperatura de operación cuando mi motocicleta ya alcanzó 100 grados centígrados. Por eso decimos que protege en el arranque y que protege en el momento de la operación. De ahí me da que un aceite multigrado tenga los siguientes beneficios. Mejor fluidez a bajas temperaturas. Obviamente con esto, reduzco el desgaste de ese arranque, por lo que mi motor va a tener mayor durabilidad. Como requiero de menor esfuerzo para que arranque mi motocicleta, entonces voy a tener implícitamente ahorro de combustible. Y además mi aceite va a tener mayor rendimiento por estar sometido a menor cizallamiento. Por eso hoy en día es mejor utilizar aceites multigrados. Para poder seleccionar aceites para motocicletas existe un organismo internacional que se llama HASO. HASO es la Asociación Japonesa de Estándares Automotrices y HASO establece dos calidades, M.A. y M.B. M.A. para motocicletas que llevan embrague húmedo, M.B. para motocicletas que llevan embrague seco. En el caso de motocicletas donde se lubrique el embrague, podemos encontrar M.A.1 y M.A.2, siendo de mejor la calidad M.A.2. ¿Quieres el mejor aceite para motocicletas hoy en día? Podemos elegir HASO M.A.2. Con eso tenemos los elementos para poder elegir nuestro aceite lubricante para motocicletas. Recuerden que el aceite lubricante que vayamos a utilizar debe de tener la capacidad de poder lubricar el motor, la transmisión y el embrague. Queremos usar el aceite de mejor calidad HASO M.A.2. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en una nueva emisión. Hasta la próxima.